¿A quién admiro? Admiro a muchísimas personas, pero creo que no podría admirar a esas personas sin antes tener admiración hacia mis padres y principalmente hacia mis abuelas, tanto materna como paterna. Esas mujeres me han dado toda la fuerza, toda la actitud y toda la garra de la que estoy hecha y las admiro tanto por lo gloriosas que fueron. ¿Qué música me gusta? Bueno, a mí me encanta la música, siempre ha sido así y para mí la música es una forma de catarsis. Entonces, de hecho me gusta cantar, lo dejé por un tiempo, pero lo estoy retomando. Me encanta el pop, el pop en inglés, en español, el rock, la música clásica me encanta. Le he agarrado un amor a nuestra música clásica, tanto en inglés como en español. Y creo que en general me gusta de todo. No disfruto mucho la banda ni el reggaetón acá donde sexualizan a la mujer y ese es el tipo de música que no disfruto. Pero de allá afuera, hasta la música zen y de meditación me encanta y alinea mis chakras. ¿Qué es lo que me define como persona? Creo que por mucho tiempo dejé que me definiera lo que hago, a lo que me dedico. Y ahora me doy cuenta que no soy eso, que soy mucho más, que eso solo es una pequeña parte de mí. También sé que no soy lo que digo o lo que prometo o lo que pienso. Lo que me define es lo que hago. Y lo que procuro hacer son acciones que no solo me beneficien a mí, sino también a los demás. Procuro no pisar al otro para yo subir. Ese tipo de acciones no me gustan y procuro que no pasen nunca. Y eso es parte de lo que me define. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ilse Estrada, actriz y modelo, y los saludo con mucho cariño. Invitándolos a que no se pierdan todo el contenido que nos ofrece la revista digital Ocio Amor.